Hola que tal a todos, bienvenidos al canal de Santiago Balmaceda. Aquí disfrutarás paisajes naturales insuperables. Hablaremos un poco de la historia de nuestro país. Y conoceremos la cultura general de Nicaragua. Iniciamos en... 5 4 3 2 1 Siento pena Del pasado que he vivido Siento pena Te he fallado a ti mi Cristo Siento pena Del pasado que he vivido Siento pena Te he fallado a ti mi Cristo Te he fallado a ti mi Cristo Sé que debil soy Te necesito Dios Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Tengo miedo de mí mismo Si tú no estás conmigo Tengo miedo de mí mismo Porque sin tu presencia en mi vida Señor No podré llegar hasta el final Ayúdame 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 Te lo pido Del pasado que he vivido Del pasado que he vivido Siento pena Del pasado que he vivido Siento pena Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de mí mismo Tengo miedo de mí mismo Sé que débil soy Te necesito Dios Si tú no estás conmigo Tengo miedo de mí mismo Tengo miedo Tengo miedo Te necesito Y Tengo miedo asy Tengo miedo X Y Tengo miedo E Tengo miedo Gracias por ver el video.